Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Si agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego, este tiempo ya se acabó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana Y un sentimiento que ella guardaba Si agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego, este tiempo ya se acabó ¡Vamos! 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 Gracias.